Pero suena bien Se llama Exos Vuelto Atrapado Me quedo Enranjado Por ti Por ti Me siento Y apuntado Por ti Me quedo Enrugado Enrugado Con alguien Para que Me quedo Enrugado Me quedo Enrugado No lo voy a dar Enrugado 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 Escuchar Esperar Para el fin Ese tarde Lo que pasó Conmigo Conmigo Cuidado Cuidado Enfrente Solo Vamos a seguir O que milieu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!